Es domingo, como cada domingo es momento de revisar los estrenos de la semana para Netflix. Vamos a revisar los estrenos del 10 al 16 de julio de 2023. Continuamos con los estrenos de verano, esperando que encuentres algo que sea de tu agrado. Sin más, vamos a revisar qué es lo que llega a esta cenana. Continuamos con las películas documentales de la serie de lo desconocido. En esta ocasión, los robots asesinos. Llega el 10 de julio, donde vamos a explorar en lo más profundo de la industria militar. Donde se está desarrollando un nuevo tipo de soldado. Robots dotados con inteligencia artificial, lo cual trae consigo cambios en la naturaleza de los conflictos bélicos. Cada vez son más las decisiones que toman estos nuevos soldados en los campos de batalla. Vamos a ver en este documental a los soldados y científicos que compiten por fabricar estas nuevas tecnologías. Y también a los activistas decididos a revelar los potenciales peligros de estas tecnologías. Bueno, recuerda, llega el 10 de julio. Tenemos también una producción asiática. Se trata de una serie documental de los 19 a los 20. Aquí vamos a seguir a varios jóvenes que van a compartir su última semana de adolescencia y su entrada a la veintena. Mientras disfrutan de la libertad y viven sus primeras experiencias en el mundo adulto. Se estrena el 11 de julio. Continúa con otras producciones. Para los que les gustan los realities deportivos, tenemos Coreback o el Mariscal. Es una serie documental deportiva que se va a estrenar el 12 de julio. Si has disfrutado de otras producciones que han seguido deportes como es el básquetbol, el tenis o la fútbol o la fórmula 1 en Netflix. Bueno, puedes seguir ahora a los jugadores del fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Los podemos seguir durante la temporada 22-23 a Patrick Mahone, a Kirk Cousin y a Marcus Mariota. Tanto dentro como fuera del campo para ver lo duro que puede llegar a ser este deporte. Recuerda, llega el 12 de julio. Y tenemos también Sugar Rush contra el tiempo. Esta serie en formato de reality va a llegar el 12 de julio. Se trata de la adaptación mexicana del popular concurso Sugar Rush, donde seis equipos de reposteros van a competir entre sí, elaborando deliciosas recetas con un ingrediente fundamental. El tiempo. Cada episodio concluirá con la expulsión de un equipo hasta llegar a la final, donde solo un equipo se va a poder llevar el gran premio. Entre otros, cuenta entre los conductores a la popular youtuber Miss Pastelitos. Que bueno, queda perfecta para este tipo de programa de conjuntos. Se estrena el 12 de julio. Tenemos también más producciones. Una película, El señor carrito y los caballeros templarios. Una película de drama y de acción que se estrena el 12 de julio. Se trata de una producción polaca. Vamos a ver la historia donde, tras encontrar una antigua cruz templaria, un historiador de arte debe unir fuerzas con un insólito grupo de aventuredos para descubrir los secretos de esta reliquia. Se estrena el 12 de julio. Continuamos con más producciones. Para los que disfrutan del anime Record of Ragnarok. Va a estrenar su segunda temporada, los episodios 11 al 15, el 12 de julio. En esta serie de anime vamos a ver como cada mil años los dioses del mundo se reúnen en el cielo para decidir el destino de la humanidad. En esta ocasión los dioses deciden que la humanidad ha de llegar a su fin debido a sus actos del pasado. Pero la hermana mayor de las Valkylias, Brujilda, propone a los dioses y a los que los dioses y los humanos luchen en el Ragnarok. Celebrando combates 1 a 1 entre 12 dioses y 13 de los más poderosos guerreros humanos. Y quien consiga 7 victorias será el ganador. Recuerda Record of Ragnarok 12 de julio en estreno. Nueva temporada. Tenemos también una serie que mezcla la comedia y el drama. Llega el 13 de julio. Se llama La supervivencia de una chica con curvas. La cual va a contar la historia de Mavis Bimont. Una mujer negra de talla grande y que acaba de quedarse soltera. Ante este panorama Mavis se va a enfrentar al desafío de reconstruir su vida como estilista. Cosa que va a ser nada sencilla. Además de todo esto no se va a conformar con solo sobrevivir. Está decidida a triunfar. Esta es una comedia que está basada en el acabado libro de ensayos de la misma Michelle Boutot. Recuerda se estrena el 13 de julio. Continuando con más estrenos tenemos una producción japonesa Cenizas del Pasado. Es una serie dramática que se va a estrenar el 13 de julio. Vamos a ver cómo para descubrir la verdad sobre un incendio que destrozó a su familia hace 13 años. Ansu se hace pasar por ama de llaves al servicio de la señora del hogar de los Mitarai. Bueno se estrena el 13 de julio Cenizas del Pasado. Continuando con más producciones tenemos la segunda temporada de la serie de animación Sonic Prime. Esta serie que ha tenido un nuevo auge a más raíz del éxito de las películas de Sonic. Vamos a ver cómo cuando una gran batalla con el Dr. Eggman destruye el universo. Sonic viaja por dimensiones paralelas para recuperar a sus amigos y así poder salvar al mundo. Esta segunda temporada se va a estrenar el 13 de julio. Recuerda lo para los más pequeños de la casa. Continuando con otras producciones tenemos el que quizás es para mí el estreno de la semana. Se trata de Beer Box Barcelona. Es una nueva película que se va a estrenar el 14 de julio. Es de los mismos productores de Beer Box y vamos a presentar en Barcelona una ampliación de la película que cautivó el público en el 2018. Nos encontramos con la misma premisa que la Beer Box original. Una fuerza misteriosa arrasado con la población del planeta. Sebastián emprende un viaje por la supervivencia a través de las calles desiertas de Barcelona. Mientras forja alianzas incómodas con otros supervivientes e intentan salir de la ciudad. Y un peligro inesperado y aún más siniestro se va a cernir sobre de ellos. Beer Box Barcelona llega en estreno este 14 de julio. Continuando con más producciones llega un reality con su quinta temporada. Se trata de Jugando con Fuego. Este reality va a llegar el 14 de julio. Vamos a ver la historia de 10 solteros que creen que se retiran a un lujoso yate en el Caribe para competir en amor por la borda. Un nuevo reality de citas presentado por un guapo y misterioso capitán. Pero no se imaginan que es la quinta temporada de Jugando con Fuego. Y Lana los va a poner a prueba para este premio de 200 mil dólares que está en juego. Pero donde lo único que tienen que hacer es evitar cualquier tipo de contacto físico. Este reality con su quinta temporada se estrena el 14 de julio. Y para los que disfrutan o han preguntado sobre producciones turcas. Tenemos Tácticas de Amor Nos. Es una película de comedia y de romance que se estrena el 14 de julio. Vamos a ver a Ashley. Quien cree que lo de casarse es un engaño. Pero cuando su novio Kerem le da inesperadamente la razón. Ella hace lo imposible. Ahora sí conseguir que le pida matrimonio. Tácticas de Amor 2 se estrena el 14 de julio. Bueno, tenemos también más producciones que se dan nuevas temporadas. Es el caso del Club de las Cosas Mágicas. Esta producción australiana estrena su segunda temporada el 15 de julio. Es una serie de fantasía. Vamos a ver la historia del adolescente Kira. Que descubre accidentalmente un mundo extraordinario. Y obtiene también poderes mágicos. Cuando surge una amenaza inesperada. Kira debe unir a las hadas, a los elfos y a los humanos para tratar de salvarlos a todos. Recuerda, segunda temporada el 15 de julio. Y bueno, prácticamente para terminar los estrenos de la semana. Falsos Millonarios. Es una película que mezcla el comedia y el drama. Se estrena el 11 de julio con Eva Rachel Wood. Con Gina Rodríguez. Vamos a ver la historia de Teresa Robert. Quienes son dos estafadores profesionales. Que llevan 26 años formando a su única hija Oldolio. Para timar, estafar y robar a cada oportunidad que se le pueda presentar. Durante un golpe mal planificado y a la desesperada. La familia convence a Melanie, una desconocida. Para que se una a su siguiente fraude. Algo que sin duda va a acabar poniendo patas arriba a todo su mundo. Ya por demás planificados. Se estrena el 11 de julio. Y el último de los estrenos. Se trata de una producción hindú. Niebla de invierno. No es una serie dramática que se va a estrenar el 15 de julio. Vamos a ver como luego de que aparece un hombre indio no residente. Muerto días antes de casarse. Dos policías se disponen a hacer entrañar el caso. Mientras sus vidas están sumidas en el caos. Pues bueno. Esta fue la información de los estrenos de la semana. Espero que la información te sirva. No olvides regalarme tus comentarios. Suscribirte al canal. O continuar viendo alguno de estos dos videos. Y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!